Música de abajo se apunta Música El perro sale de debajo de la mesa y sacude a los niños para que despierten. Cuando lo hacen, se asombran mucho y las miran a las zanahorias con sorpresa. Gallándose los ojos, el niño comenta. ¿Cómo son ustedes? ¿Quiénes son? ¡Nosotras somos las zanahorias! ¡Órale! ¡Qué onda! ¡Qué ricas las zanahorias! ¡Qué ricas todas horas! Contienen vitamina, citan, y enlutada encima. ¡Qué ricas las zanahorias! ¡Qué ricas todas horas! Perfuman la cocina y no con lo señal. Mientras las verduras bailan sensualmente El perro se acerca a una lechuga Esta se agita y salpica el perro Y sale corriendo a esconderse porque nunca se va Por encima uno se acerca al niño Y salpicando a él también con su mano de bici Seguro que tan poco quiere saber lo que nosotras contenemos Desde luego que no lo sabe No, no, no sé No, 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 no No, 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 no derrame Gracias por ver el video.